No hay sillas, ¿verdad? Vaya que vino temprano, eso es lo bonito de venir temprano. ¿Se dan cuenta? No, son mentiras. Dios los bendiga a todos, a cada uno por nombre. No importa la ropa que traigamos puesta hoy, lo que importa es que estamos vivos. Somos el 95% de las personas más dichosas en el mundo porque tenemos vida, tenemos un techo sobre nuestra cabeza, tenemos los tres tiempos de alimento sobre nuestra mesa, quizás algunos tienen un vehículo donde movilizarse, tenemos ropa sobre nuestro cuerpo. ¿Qué más podemos pedirle a Dios? ¿Tenemos una familia? ¿Cuántos vienen en familia? Levanten las manos todos los que vienen en familia. Qué bueno. Es que no hay otra manera cómo agradecerle a Dios todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Yo los invito hoy a que nos pongamos un momento de pie, venimos a cantar, venimos a adorar a Dios, venimos a exaltar su nombre y qué mejor que hacerlo con nuestras manos y con todo nuestro ser. Anoche hablábamos de que muchos, ahorita luchando entre la vida y la muerte, ambulancias con sirena abierta recorriendo en toda Guatemala, personas queriendo ver otro panorama aparte del cielo en las cárceles. Porque no sé si usted ha visitado alguna cárcel, pero si no lo ha hecho, déjeme contarle hermano que allá no hay ambiente, allá no se respira aire. La única vista que se tiene es el mismo cielo. Y como hoy son fiestas, supongo que los encerraron y no es un gran espacio que se diga. Yo no estaba en la cárcel y le doy gracias a Dios y espero nunca estarlo. Pero también decía el predicador anoche, ¿Cuántos hoy en una cama del hospital? Acostados viendo de reojos al vecino también, queriendo estar como usted y yo estamos hoy. Entonces nace ese pensamiento de decir, qué dichosos somos hermanos. Amén. Qué dichosos somos. Dile al vecino, a la vecina, bienvenida a la casa de Dios. Dele un toque sanador en la espalda, dele un toque sanador. Dios te bendiga. Bienvenido. Qué guapos venimos hoy, dígale. Yo exageré, dígale, pero aquí estamos. Yo sé que muchos quizás tienen tristeza, perdieron a un ser querido. Y pues nosotros lamentamos también la pérdida del pastor. Cuando venimos, pues teníamos un pastor. Pero esos son los planes del Señor. No sé hermanos, si usted se dio cuenta, no sé si el pastor se dio cuenta, pero esta pandemia llevó a muchos pastores. Según la estadística que da el gobierno central y según la estadística nosotros de nuestro departamento, que se fueron más pastores. Y no entendemos por qué. Que se murió tal pastor. Que se murió tal pastor. Que el COVID se llevó a tal pastor. Y si nos ponemos a pensar, y si nos ponemos a escudrinear la palabra de Dios, llegaríamos a entender de que el evangelio pronto se acabará. Ahí se cumplirá el texto donde dice de que habrán muchas personas, dice, preguntando dónde están los que dicen aleluya. Dónde están los que dicen gloria a Dios. Pero ya no vamos a estar hermanos. Ya vamos a estar gozando allá en el cielo que todos anhelamos. Aleluya. Y yo quiero preguntar ahorita. ¿Dónde están los que dicen aleluya? ¿Dónde están los que dicen gloria a Dios? ¿Dónde están los hijos del Rey? Denle un aplauso fuerte y cantamos esta noche. Use sus palmas. Hay un gozo que no puedo parar. 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 Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva que es ansia para vida eterrina. Hay un gozo que no puedo parar. 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 Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva que es ansia para vida eterrina. Y cuando tienen un grito de jubilo fuerte No se oye Y ese grito de jubilo Tenemos un gozo que nadie nos puede parar Así con gozo, con gozo y con alegría hermano Y si lo sabe cante con nosotros Hay un gozo que no puedo parar 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 Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva que sacias para mí determinar Hay poder, poder Sin igual poder En Jesús que murió fuerte Hay poder, sin igual poder En la sangre que él perdió ¡Ay, salud, hermano! Hay salud, salud, sin igual salud En Jesús que murió Hay salud, salud, sin igual salud En la sangre que él perdió Pero que no soy con presencia, hermano Porque la vida del cristiano, hermano Él es muy alegre, hermano Y yo siento gozo en mi alma esta noche Yo siento gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Pero que felicidad el evangelio es poder de Dios Y así despedimos el año Y así recibimos el año Y todos tenemos el gozo del Señor Vamos fuerte, cante conmigo diciendo La unción está sobre mí No la entiendo, pero la tengo La tengo, la tengo La tengo, la tengo La unción está sobre mí Muchas veces no la entendemos Pero la unción de Dios está sobre nosotros ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que tenemos la presencia de Dios? ¡Amén! La unción está sobre mí Diga conmigo gloria a Dios porque la tengo ¡Fuerte! ¡Gloria a Dios! Más o menos Casi que como que quiero aceptar Otra vez La unción está sobre mí ¡Fuerte! ¡Idec! ¡Gloria a Dios porque la tengo! Ahí está Ahora sí Algunos tienen sus Sus mascarillas Está bien que se proteja Espero que no se asusten Traemos a cinco contagiados esta noche Todo está controlado No tenga pena Ya nos pegó Por eso decimos Gloria a Dios porque la tengo ¡Aleluya! Y tenemos el gozo del Señor Levante su mano derecha Repita conmigo Señor Jesús Señor Jesús No, no, no fuerte Señor Jesús Esta noche Esta noche Quiero declarar Quiero declarar Que tú Que tú Eres El amor El amor De mi vida De mi vida Te amo Te amo Te adoro Te adoro Esta noche Esta noche Levante su mano Levante su mano Dile al Señor Te voy a mandar un beso ¡Fuerte! Te voy a mandar un beso Baje su manita así Y todos ¡Amamos al Señor! ¡Las vuelves! ¡Fac, fac, fac, fac! ¡Porque estamos enamorados! ¡Con gozo! ¡Con gozo mi hermanoQuin gozo! ¡Con gozo, con gozo! ¡Con gozo! Es que yo nunca fui a alguien que me diera esa paselle para la que sosaguea bien mi corazón Esa matriz se no podía hacer de giro, podía ser feliz aunque tanto lo intenté Siento que no sé muchos amores, pero nunca fueron a de mí Me donar como Jesús lo hizo, es a lo que yo no me tuve resistido Es que yo tengo, yo tengo un corazón enamorado, apasionado de Jesús siempre estaré Es que yo tengo, yo tengo un corazón para esperarlo, si que un día no me den, adoraré Es que yo tengo, yo tengo un corazón enamorado, apasionado de Jesús siempre estaré Es que yo tengo, yo tengo un corazón para esperarlo, si que un día no me den, adoraré Y todos los enamorados de Jesús usando las palmas Es que nunca hubo un lagar que me diera esa base Llevará la risa soñada a mí en mi corazón Esa risa no podía sonreír, no podía ser feliz Aunque tanto lo intenté Siento que no soy muchas amores Pero no nos fueron a nadie Perdonar como que eso lo hizo Pensaron que ya no me pude resistir Es que yo tengo, yo tengo un corazón enamorado Apasionado de Jesús ya besaré Es que yo tengo, yo tengo un corazón para esperarlo Si que un día lo ven y me adoraré Es que yo tengo, yo tengo un corazón enamorado Apasionado de Jesús ya besaré Es que yo tengo, yo tengo un corazón para esperarlo Si que un día lo ven y me adoraré Y que que el sabor de la Verde Mirapaz desde San Pedro Cachá para el Torbenino Escubieras el corazón, hermano, ¡Precisa! Y dele con dos, hermano, dele con dos Es que yo tengo, yo tengo un corazón enamorado Apasionado de que así se pensaré Es que yo tengo, yo tengo un corazón para esperarlo Si un día lo veré, lo adoraré Es que yo tengo, yo tengo un corazón enamorado Apasionado de que así se pensaré Es que yo tengo, yo tengo un corazón para esperarlo Si un día lo veré, lo adoraré ¡Qué bonito, qué bonito adorar a Dios! ¡En espíritu y en verdad! Bienvenidos todos los que están ingresando Muy buenas noches, bienvenidos a la fiesta del Señor Es que yo tengo, yo tengo un corazón enamorado Apasionado de que así se pensaré Es que yo tengo, yo tengo un corazón para esperarlo Si un día lo veré, lo adoraré Es que yo tengo, yo tengo un corazón enamorado Apasionado de que así se pensaré Es que yo tengo, yo tengo un corazón para esperarlo Si un día lo veré, lo adoraré Amén Amén Muy alegre pero también hay problemas Tenemos batallas, tenemos luchas Pero hay una palabra de Dios que dice Que quiera seguirme, que dice Que tome su cruz y que me siga Yo lo entiendo de otra manera La cruz simboliza dolor O no es así Simboliza carga, simboliza peso Entonces si el Señor dijo de que Si queremos seguirle pues tenemos que estar conscientes De que vamos a tener muchas cargas Vamos a tener dolor Pero lo más importante de que Con Jesús nosotros iremos Y ganaremos la batalla La batalla, por eso quiero que diga conmigo Yo ganaré la batalla No, no, no fuerte Yo ganaré Los hermanos ganarán Las hermanas ganarán La batalla Y todos ganaremos Y lo decía el pastor ayer Cuando usted declara eso Hay alguien que se enoja Hay alguien que tiembla de miedo Y ese alguien es el diablo hermano Por eso usted declara ese libre hijo de Dios Denle un aplauso fuerte al Señor Y reprendemos al diablo con sabor Con presencia Y hoy tenemos el coro más hermoso Es lucha Y batalla no es batalla Si no viene la prueba Si no hay la calumnia Batalla no es batalla Batalla no es batalla hermano Si no viene la prueba Si no hay la calumnia Batalla no es batalla Yo ganaré La batalla El pastor ganará La batalla La iglesia ganará La batalla Y todos ganaremos La batalla Yo ganaré La batalla La iglesia ganará La batalla Los hermanos ganarán La batalla Y todos ganaremos La batalla Escucha Con Jesús Con Jesús Yo iré Ganaré La batalla Ay con Jesús Yo iré Ganaré La batalla Mamá está En la batalla Mamá está En la batalla Mi familia está En la batalla La iglesia está En la batalla El canal está En la batalla Mi rango está En la batalla Las hermanas están En la batalla Los hermanos están En la batalla El pastor está En la batalla La iglesia está en la batalla Este pueblo está en la batalla Y todos estamos en la batalla Pero siempre adelante iglesia Marnió un paso atrás Con la bendición de Dios Y esto es para que lo sienta su alma Muévase si quiere Brinca, grite, salte, haga lo que quiera Porque el que se hace responsable es el padre Y batalla no es batalla Si no viene la prueba Si no hay la calumnia Batalla no es batalla Batalla no es batalla Si no viene la prueba Si no hay la calumnia Batalla no es batalla Yo ganaré la batalla Los hermanos ganarán Las hermanas ganarán Y todos ganaremos Yo ganaré El pastor ganará La familia ganará En la batalla Y todos ganaremos En la batalla Con Jesús yo iré Ganaré En la batalla Ay con Jesús yo iré Ganaré En la batalla Mamá está En la batalla Papá está En la batalla Mis hermanos están En la batalla Mi familia está En la batalla El pastor está En la batalla Esta iglesia está En la batalla Esta banda está En la batalla El canal está En la batalla Guatemala está En la batalla Malacatán está En la batalla Y todos estamos En la batalla Y todos estamos En la batalla Y no importa lo que venga Nosotros seguimos adelante Aleluya Hacia la venta final ¡Todo! ¡Pero que goza! ¡Sabor! ¡Amen! Ahí estamos Nosotros también Nos gozamos hermanos Yo escuché que Solo una Ahí se fue un cablecito Vamos a ver Pero eso no es problema Pero yo les decía Que nosotros venimos De San Pedro Carchá Alta Verapaz A 700 Kilómetros Sí Y ahorita me llama El señor alcalde Me dice Freddy Ahorita vamos a tener Una fiesta Me dice Y llevamos grupos Y todos Ahí en el parque Ahorita Pues Dios me ha permitido Ser vicealcalde De un pueblo Concejal primero Y llevamos ya Una semana Aquí de gira Y recibí una llamada Y me dijeron Freddy Parece que te van a ¿Cómo le dicen eso? De forar Creo que le llaman Por mayoría de votos Te van a sacar Porque no estás Si no te venís hoy Te salís Sí me preocupé Porque es un bonito Trabajo Tanto luchamos Para llegar a esos lugares Y yo dije Pero no creo que el señor Sea malo conmigo Yo dije Señor ¿Será que me sacan? Quedé con esa duda Y me fui a Malacatán A averiguar Si había alguna pista Porque la única manera De llegar rápido Era en avioneta Yo pregunté ¿Cómo se podía hacer? Pero todo estaba cancelado Que no Yo dije Bueno Si me despiden Pues que me despidan Sí Mientras tanto Me voy a gozar Pero después Me llaman Me dijeron No tengas pena Freddy Aquí en la vida Todo tiene solución No tengan pena Entonces tu dieta De este mes Nos la vamos a repartir Todos Y problema resuelto Me dicen Bah denle pues No hay ni un problema Por eso es que Me estoy gozando Porque si vale la pena Gozarse en la presencia Del Señor Si hermanos Olvide todo lo que tenga Olvidele que ya pasó Ya no existe Ya está muerto El presente es hoy El futuro aún es incierto Por eso disfruten Y muchos se han ido De la casa del Señor ¿Sabe por qué? Por problemas Por chismes Si o no Ahí en la iglesia De mi papá Soy hijo de pastor Soy de las asambleas de Dios Había una hermana Que padecía de nervios Algunos padecen De las manos De los pies Algunos padecemos De nervios Así Si Y la hermana Cada vez que estaba De Ujier Llegaban algunos Y la hermana Bienvenida Les hacía así Y al rato Una hermana dijo Ya no vuelvo a esta iglesia Porque cada vez que entro Así me hacen Así me hacen Y se quejaba Con el pastor Hermano pastor Dígale a la hermana Que no me haga así Porque me va a conocer Y mi papá Le decía Hermana Pero si la hermana Padece de nervios No Es que ella lo hace Por molestar Porque cada vez Que yo vengo Con mi ropa Vengo elegante Ella me hace así Así me hace Y se van de la iglesia Por eso Hay mucha gente Que le encanta El chisme Aquí habrán Así hermano Jonathan Hermano pastor Habrán chismosos Aquí Que creen ustedes O hermanos Caballeros Que creen ustedes Habrán chismosos Aquí No hijo Y por qué voltea A ver a su mamá Pues Por qué voltea A ver a la suegra No son mentiras Esperemos que no hay Pero por si las moscas No son mentiras